Muy bien, muy bien, estimados participantes, muy buenos días con todos, espero que estén bien, vamos a continuar con los módulos pendientes, el último módulo pendiente del presente curso modular. Estoy bastante contento de poder llegar a ustedes nuevamente con información importante, totalmente actualizada y verídica. El día de hoy es el último módulo, vamos a hacer una actualización, vamos a conversar largo y tendido sobre la pandemia que estábamos llevando todos, que es el COVID-19. El día de hoy la clase es el último módulo, que es el up to date COVID-19. Bien, ya veo que hay bastantes participantes, vamos a empezar con la ponencia. Ya saben, cualquier duda, inquietud, algo que no haya quedado claro, con total confianza, indican, mandan un chat y yo estoy leyendo de manera pronta. ¿No, estimados participantes? Bien, vamos a empezar la siguiente ponencia. La idea es clara, ¿no? Actualmente vivimos en una pandemia, la pandemia del COVID-19. El mensaje del gobierno sigue siendo, hasta el primero de julio, la cuarentena, el quedarnos en casa, ¿no? Este es un gráfico muy bonito, donde la duda es, ¿sabes qué es esto? Obviamente es dirigido para público general. Si no sabes, quédate en casa, no tendrás que averiguarlo. Obviamente ustedes como participantes ya hicimos el módulo de la vía aérea, ¿no? El módulo de la vía aérea. Ya sabemos que es un laryngoscopio, ¿no? Laryngoscopio de Macintosh, el curvo, para intubar. Obviamente ya vamos a conversar largo y tendido del manejo de la vía aérea, que es extremadamente básico, extremadamente fácil conversar en situaciones de COVID-19. También hablaremos de la guía del American Heart, del RCP, pero dirigido, dirigido a los pacientes COVID. Este es un grupo, pero en el Perú hay múltiples realidades. Quédate en casa para una persona que vive del día al día, que necesita trabajar para llevar alimentos a sus seres queridos. Este mensaje es complicado. Es totalmente complicado este mensaje hacia ellos y esta imagen queda para la reflexión, ¿ya? Muy bien, el día de hoy vamos a llevar, vamos a hablar largo y tendido lo que es COVID. Vamos a hablar del SARS-CoV-2. Vamos a conocer que esto no es nuevo. Vamos a ver en qué estamos, cómo estamos y el pensar por qué estamos así. Vamos a hablar largo y tendido del virus del COVID-19 y vamos a dar consideraciones en el manejo de la vía aérea. Y después, como último puntos, vamos a hablar de RCP, con las guías del American Heart en pacientes con sospecha o casos confirmados de COVID. Muy bien. Como ustedes ya saben, todo tuvo un inicio. Y todo inició en el mercado de animales marinos de la ciudad de Wuhan, de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. Otra vez, tienen que quedar claro estos conceptos, tienes que aprender, tienes que aprender estos conceptos, ¿ya? Porque es parte de nuestra historia, es parte de la historia universal, también hay fechas importantes que todo alumno, todo personal de salud debe conocer, ¿no? Entonces, volvemos a esto. Todo inició en el mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan. Provincia de Wuhan, provincia de Wuhan, provincia de Wuhan, provincia de Wuhan, provincia de Hubei en China. Los trabajadores, algunos trabajadores de este mercado marítimo, marítimo entre comillas, entre comillas, porque ya después en las investigaciones, se descubre que es un mercado de animales vivos. La población usualmente de este lugar tiene la costumbre, bueno, la cultura de ellos es comer cuando se tiene mucha hambre, o sea, cuando tienen mucha necesidad de comer, no degula, no por la hora, sino comen cuando tienen mucha hambre y comen cuando el alimento es totalmente fresco. Esa es la costumbre que tienen ellos. Por eso es que no nos hace raros que en los mercados, en los mercados, vendan animales vivos. Y no solamente animales convencionales, que es el pollo, los patos, que vemos acá en nuestra realidad, sino un sinfín de animales vivos. Lamentablemente hay ferias, ferias en el consumo de carne de perro, el consumo de carne de gato, el consumo de carne de animales silvestres, de halcones, de tipos de insectos, de armadillos, etc. Y como ustedes saben, hay enfermedades que pueden ser transmitidas. Y eso como se denomina zoonosis. Entonces, el brote inició acá. Es una bonita foto panorámica de la ciudad de Wuhan. Entonces, vamos a conversar. Los primeros casos, el brote, fueron de 44 pacientes con neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? Una neumonía atípica. ¿No? Neumonía atípica. De etiología incierta. Eran trabajadores del mercado de animales marinos, entre comillas, de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. A fin y desde el año pasado, en diciembre de 2019, inició esta pandemia. El mercado fue cerrado el primero de enero para la desinfección. Entonces, ya una semana después, el 7 de enero, las autoridades de ese país identifican y aíslan un nuevo serotipo de coronavirus. Te explico. El coronavirus existe, existió y existirá a lo largo de la historia universal. Ya no es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Ya existieron dos epidemias previas de coronavirus. La primera fue del SARS y la segunda fue del MERS. Vamos a conversar también de eso. Vamos a conversar. Y de inicio, lo denominaron nuevo coronavirus. Ese término está mal. En la tele, en los noticieros, salen a conversar. El nuevo coronavirus, el nuevo coronavirus. Ese término está mal. Ese término fue de inicio. En febrero, la OMS ya le puso nombre. Así que, denominarlo nuevo coronavirus está mal. Después de que ya fue notificado, fueron reportados, China nos dio el orden genético. El 13 de enero, inician el reporte de casos a nivel internacional. Eso es obvio. Si han escuchado o leído muchas noticias, la gente de los alrededores del foco y del mismo foco que la ciudad de Wuhan, migraron. Y peor aún, coincidió con la fecha del año nuevo chino, que la gente migra a su país natal. Dos momentos en los cuales hicieron que se disemine de una manera totalmente rápido a nivel del mundo. Entonces, ¿dónde inició? Tailandia, Japón, República de Corea, etc. A fines de enero, la OMS declara que el COVID es una emergencia de salud pública de importancia internacional. En vez de llamarlo pandemia, se atrevieron a llamar que es solamente una emergencia de salud pública. Obviamente, esto no alertó como debió haber alertado a la población. ¿Y ahora qué nos importa? Nos importa el Perú. El 5 de marzo, es una fecha totalmente importante. El 5 de marzo del 2020, se confirma el primer caso importado de COVID-19 a nivel nacional. Acuérdense de esta fecha, ya es importante, tienes que acordarte de algunas fechas. El 5 de marzo del 2020, se confirma el primer caso importado de COVID-19 en el Perú. Varón de 25 años, piloto de una aerolínea, ustedes ya saben, que presentó un cuadro respiratorio. Con el antecedente de viajes a países de Europa, los países en donde hay transmisión comunitaria, ya se la cataloga. Y fue el primer caso reportado, no fue el único, fue el primer caso reportado, el más sonado. Pero obviamente, paralelo a él, ya habían casos. Pero obviamente no fueron tan sonados como este señor. Y otra fecha, totalmente importante, el 11 de marzo. ¿Qué pasó el 11 de marzo? La OMS, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, declara que el COVID, ya fue denominado para marzo COVID-19, había alcanzado el nivel de diseminación a nivel mundial, compatible con una pandemia. pandemia, hablemos de términos COVID, coronavirus disease o enfermedad de coronavirus, 2019, pandemia. La evolución de esto fue primero un brote, una epidemia y una pandemia. ¿Dónde fue el brote? Mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. ¿Dónde fue la epidemia? Todo Asia. Todo Asia. En enero, ahí fue una epidemia. Y actualmente es una pandemia. Claro que sí. Doctor, ¿cómo se define pandemia? Fácil. Más de un continente. Más de un continente. Y lo más importante, transmisión comunitaria. Eso es pandemia. Más de un continente y transmisión comunitaria. Por esta fecha ya cumplía criterios de pandemia, pero el OMS, que actualmente nos ha fallado, totalmente cierto, totalmente criticable, ¿no? De repente, si hubiera denominado pandemia con unas semanas o unos meses de anticipación, se pudo haber hecho más cosas. Porque sin el nombre pandemia no hay presupuesto. ¿Me entiendes? La importancia fue a partir de que se terminó pandemia. El desembolso del presupuesto por parte del Estado comenzó a partir del término pandemia. Y bueno, complicado. Bastante, bastante complicado. Pero para ustedes, pandemia, más de un continente, y transmisión comunitaria. ¿Qué es transmisión comunitaria? Que ya no nos importa si el paciente tuvo viajes fuera del Perú. Ya no importa. No nos importa si viajó a China, viajó a Haití, viajó a Tailandia, viajó a Francia, viene de España. No, ya no importa. Porque la transmisión ya se está dando de persona a persona, sin antecedente, de viajes fuera del Perú. Eso es lo que se define transmisión comunitaria. Ahora, acuérdate tú siempre, tenemos una población de más de 34 millones de habitantes. El Perú, para el día de ayer a las 00 horas, es el que se figura. Ahora, te acuerdo, revisé el observatorio. La sala situacional COVID-19 en el Perú, figura un total de 275.989 casos positivos. Independientemente de la toma de muestras. Independientemente de si es prueba rápida o PCR. Con más de 9.000 fallecidos. Con una letalidad de 3.31. Entonces, ¿para qué nos sirve repasar esto? ¿Por qué de acá podemos sacar índices? Y el índice, que me importa, porque aprendan ustedes, es el índice de letalidad o índice de mortalidad. Que es igual a los pacientes que fallecen entre el total de casos. fallecen 9.135 entre 275.000 por 100. Nos sale el índice de mortalidad, que es 3.31%. A nivel mundial, ¿cómo va? Va en un 5. Va en un 5%. Un poquito más, ¿ya? Pero en el Perú, obviamente, vamos a acercarnos a ese porcentaje. Día a día fallecen, lamentablemente, pacientes. La mayoría con los casos clásicos, con comorbilidades, con enfermedades de fondo, ancianos, pero no en todos. En el país con más densidad, con más índice de contagiados, perdón, el distrito, obviamente, es el país. Perú es un país centralizado. Al ser centralizado, todo está en Lima. Lima, obviamente. Mientras más pruebas hagas, más casos confirmados voy a tener, ¿ya? Mientras más pruebas hagas, más casos confirmados voy a tener. Otro departamento importante es Loreto. Otro departamento importante es el norte de Perú, Piura. Otro departamento importante e importante, Ica. ¿Ya? Como ustedes pueden ver este gráfico, la letalidad puede variar de departamento a departamento. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿dónde hay más letalidad en el Perú? Ica. Pero acuérdate que la letalidad va de la mano con tu total de muestras y tu total de fallecidos. Tengo más de 6.000 pacientes positivos, de los cuales han fallecido más de 400. Es una muestra grande. Pero no llega a ser significante. ¿Ya? Ver con mucho cuidado las estadísticas. Acuérdense que ya, a partir de primero, esto va a cambiar. Vamos a comentar también todo el apoyo que tuvo el gobierno peruano en los martillazos. Explicar si tuvo alguna, algo de si funcionó o no funcionó. O fue una respuesta parcial. No, pero la transmisión está acá. Ahora, de este gráfico, lo más importante es que podemos estimar que este índice va a incrementar. De verdad, va a incrementar. Imagínate que con cuarentena, con todas las acciones del Estado, hemos llegado a un 3.31%. Ahora que a partir del primero de julio se levanta la cuarentena, solamente hay toque de queda, a partir de las 10 de la noche, no se me desnuma, se me haría raro que esto incremente y que esto incremente. Es directamente proporcional. ¿Ya? Porque no creo que hayan más casos y menos personas fallezcan. No creo. No soy tan optimista. ¿No? Bueno, la importancia de esto es que el Perú esté en el top 10, en el puesto 5 de los casos positivos por millón de habitantes a nivel del mundo. Es importante que aprendas esto. Los martillazos, ¿no? Las curvas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Y cómo podríamos estar? Acá una crítica. Francia tuvo un pico máximo, tuvo un ACME. Y actualmente está ingresando. En el Perú, Perú, nos encontramos en una meseta. Es decir, casos positivos, casos, empieza la epidemia, empieza la pandemia. En teoría, pico máximo, que no va a ser nuestro pico máximo. Y se mantiene en una meseta. En cambio, claramente, países en donde existieron un montón, un 5% de letalidad, como Italia, como Francia, llegaron a un 5% de letalidad. ¿Por qué? Obviamente porque ya se estipula que tuvieron, tienen población más longeva, que se hicieron el descarte a un montón de población, no solamente a los positivos, perdón, a los sintomáticos, más asintomáticos. Igual que en Estados Unidos, ¿no? Se realiza el descarte a los sintomáticos y a los asintomáticos. Es decir, hacer un barrido por toda la población. Es lo ideal, ¿no? Pero obviamente, ¿qué se requiere? Por supuesto, dinero. Ahora, comparamos Francia e Italia, que claramente ya pasaron, ya pasaron por un pico máximo. El Perú continúa en latente. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque a partir del primero de julio, esto se va a disparar. ¿De qué va a depender de esto? De que ya no hay cuarentena. Y que todos vuelven a laborar. Muchos de ustedes trabajan en el Estado, o trabajan de manera particular, o trabajan en una empresa. El sistema de vigilancia que se emplea actualmente es un saludo lavandero. Es un saludo lavandero hacer la contención a todos los pacientes, a todos los trabajadores, ¿no? Porque tranquilamente, un trabajador asintomático nos puede dar negativo y puede elaborar. Porque es lo bueno que me exige la empresa, que sea asintomático y que sea negativo. Pero este señor, asintomático negativo, puede ser de alta transmisividad. Entonces, si este señor es joven, usualmente adulto joven o jovencito, trabaja con personas relativamente mayores. Entonces, obviamente, este señor, que le ponemos un señor adulto mayor o adulto, tiene más riesgo que hacer la enfermedad grave. Por eso que esta política es un saludo lavandero. Si no aplicamos las medidas de bioseguridad, no todas las medidas de control de bioseguridad, no se va a poder mitigar esto. Este es un video muy, muy bonito. Miren, por favor. Siento al virus. Es el virus que se llama SARS-CoV-2. Otra vez. De repente lo sabes. Y si no lo sabes, aprende. El virus se llama SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19. ¿Por qué SARS? Porque produce el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Por qué SARS? Porque produce el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Por qué COP? Porque es un coronavirus. Y a todos los coronavirus nuevos se le denomina COP. ¿Y por qué 2? Porque te comenté que ya existió la epidemia del SARS. Este es un nuevo virus muy parecido al primer virus que produjo la epidemia del SARS, que se denominó SARS-CoV. Este nuevo virus se le denomina SARS-CoV. Capítulo 2. Una partícula respiratoria. Una partícula respiratoria. No hay mascarilla. No hay mascarilla. No hay distanciamiento. No hay medidas de bioseguridad. Y teniendo un virus de alta transmisibilidad, obviamente tienes todos los boletos comprados para enfermarte. Perdón, perdón, perdón. Este es un transmisión persona a persona, vía respiratoria. Pero, el contacto, estornudas en tu mano. Entonces, en tu mano, no usas mascarilla. Puedes transmitir por la particularidad de este virus que tiene alta transmisibilidad, a otra persona por contacto directo. Tampoco mascarilla, tampoco ninguna medida de seguridad. Se toca la nariz, los ojos, la oreja. Transmite. Y este señor, que tose en su mano, respira en su mano, estornuda en su mano, transmite a sustancias inertes. Esta sustancia inerte, que puede llevar a la enfermedad, se llama fomite. Y otro señor, y otro señor, tampoco usan guantes. Bueno, no es criterio indepensable usar guantes, pero para nosotros sí, como somos personas de salud, no usa guantes, no usa mascarilla, no se lava las manos. El riesgo de transmisión por contacto, o sea, por fomites. Fomites, fomites es una sustancia inerte, una superficie que puede llevar el virus. Obviamente, el porcentaje de infectividad es menos, es menor, claro que sí, pero hay el riesgo. En caso de del virus, el SARS-CoV-2, que nos produce el COVID-19. Tenemos también alertas epidemiológicas, ¿no? Esto, un poquito antiguo, estamos actualmente en la alerta 18, pero los conceptos nos dan a partir de la alerta 15-16, ¿no? La alerta, esta es la 17, si no me equivoco, esa es la alerta número 17, nos da los criterios de transmisión comunitaria. ¿Qué es transmisión comunitaria? Casos de personas infectadas sin nexo epidemiológico. Es decir, ninguno de estos señores no ha viajado fuera del Perú, no ha ido a lugares en donde hay transmisión comunitaria, pero hay alta infectividad, hay altos casos. Y el distrito que se lleva la estrella es el distrito de San Juan de Luri, Gancho, en Lima. Es un ejemplo, pueden revisar la alerta. Está en acceso libre a internet, es la alerta epidemiológica número 17. El distrito que se lleva la estrella de mayor casos, mayor casos de transmisión comunitaria en Lima metropolitana es San Juan de Luri, Gancho. Obviamente es esperable porque es el distrito más grande de Lima, esperable porque tiene alta densidad poblacional para el distrito que es. Obviamente hay población de todos los niveles, pero, como ustedes entienden, hay población más del nivel D o del nivel E. Otros distritos que también se llevan las palmas es Lima cercano, San Martín de Porres, Atel Agustino, Cerro del Pino, clásicamente el cerro donde se reporta históricamente la mayor cantidad de pacientes tuvo alcolosis, Comas, Villa de El Salvador, etc. La victoria también, es importante revisar esto, es importante estar alertas de las alertas epidemiológicas, revisarlas y leerlas, ¿ya? Son términos bastante fáciles, bastante fáciles. La 16 también nos define los conceptos de contacto en directo, contacto directo, qué es cuarentena, qué es aislamiento. Es importante, ¿no? Nosotros somos personas de salud, nosotros, obviamente, 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 estamos en contacto directo, ¿no? ¿Qué es un contacto directo según la AE16? Es una persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID. Ocho término, caso confirmado, doctor, muy bien. A una distancia menor a metro y medio. Tú me preguntas, doctor, metro y medio, metro, dos metros. El doctor Gotuso, mientras más lejos estás es mejor, nos define eso. Y a nivel internacional, las guías nos definen distancia social mayor a dos metros. Y te voy a explicar, ¿por qué? Esto incluye lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, etc. ¿Qué más es contacto directo? Ustedes, como personas de salud, que no usan EPP o EPI, ¿no? ¿Qué EPP? Equipo de Protección Personal, que es el EPI, Equipo de Protección Individual, que es parte de los EPP, o no ha aplicado el protocolo para colocarse y quitarse y o desechar el EPP durante la evaluación de casos confirmados de COVID. Vamos a comentar también. Tenemos tres niveles de protección, ¿no? Vamos a conversar de eso. Otro, cuarentena y aislamiento, ¿no? Hasta el primero, esto es básico. Obviamente, a partir del primero, esto va a cambiar. Solamente va a ser toque de queda, el aislamiento a personas sintomáticos. Vamos a conversar de eso. ¿Qué es la cuarentena? Es el procedimiento por el cual una persona asintomática, de repente a uno de ustedes, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por dos semanas, como a los trabajadores. Dos semanas. Doctor, me mandan dos semanas a mi casa. ¿Por qué? Porque a un amigo de edad positivo. Correcto. Un amigo trabajador de mi área. Correcto. Está muy bien. Se aplica. Pero tiene que aplicarse las condiciones siguientes. contacto de un caso confirmado, como les estoy contando, y personas que vengan de otro país. aislamiento domiciliario. Es el procedimiento por el cual una persona sospechosa o confirmada a COVID, enfermedad de coronavirus, se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda o alojamiento otra vez. dos semanas contados a partir de la fecha de inicio de los síntomas. ¿Ya? Estos son casos leves. Y aislamiento hospitalario, solamente las personas sintomáticas con complicaciones, de ahí vamos a conversar eso, dependiendo de la fase, fase 1, fase 2, fase 3, se le mantiene en un área separada de otros pacientes por un lapso de 14 días. Esto es un mundo feliz, este es un mundo feliz, un mundo bonito, un mundo en teoría. Toda esta información ha sido sacada de la experiencia china. De eso quiero que les quede claro. Experiencia china. La experiencia china, obviamente, fueron los primeros en ya salir, en ya salir de esta, de esta, están saliendo. Hay rebrotes, sí, pero se estipula que la experiencia china nos ayuda un montón a ver cómo estamos y a ver cómo podemos estar. ¿Ya? Y tú me preguntas, doctor, ¿pudo haber sido peor? Sí, pudo haber sido peor. ¿Pudo haber muerto más gente? Sí, totalmente cierto. ¿Qué nos dicen las estadísticas que pudieron haber muerto? de 100.000 personas. Perdón. Pudieron haber más de 100.000 personas confirmadas. Y el intento que nos trae a aumentar la mortalidad a más del 4%. Vamos en camino de esto, lamentablemente. Ahora, sin cuarentena, sin sin algunas restricciones sociales, esto va a ser un poquito desalentador. ¿Qué es un caso sospechoso? ¿No? Un caso sospechoso es un paciente con una ira. ¿Qué es una ira? Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre. Para entrar, cuando ya tiene esto, o sea, cuando ya tiene dificultad para respirar, o conocida como disnea, ya es fase 2. Solamente por ser disnea. Sí, solamente por ser disnea, ya es fase 2. Lo demás es una peñera fase 1. Tos, dolor de garganta, congestión nasal y fiebre. ¿Ya? Dos o más de los siguientes síntomas. Sospechoso, todo paciente sospechoso es todo moco. Eso sí que te quede prohibida. Todo sospechoso es todo moco. ¿Ya? Todo moco que tiene tos, dolor de garganta, congestión y fiebre. Viene un paciente con fiebre y congestión, tiene dos, ya es todo sospechoso. ¿Qué se hace? Aislamiento. ¿Ya? Y con el antecedente, con el antecedente de trabajar en un lugar o de vivir en un distrito de transmisión comunitaria, punto. ¿No? ¿Qué está? Contacto directo con un caso confirmado de infección COVID hace 14 días, residencia o esterol de viaje dentro de 14 días previos e inicio de los síntomas. La mayoría de trabajadores que vengen de distritos populares viene con fiebre, congestión, viene con fiebre y tos, ¿dónde vives? Ya te da el diagnóstico. Fiebre y tos, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Punto. Complicado. Pero eso tienes que unir, ¿no? La alerta epidemiológica, 17, no es solamente que de ahí, es más, son más casos, son más lugares que tienen que revisar, ¿ya? Alerta epidemiológica. Entonces, o persona que ha sido de viaje, fue del Perú, que no es lo frecuente que ya no se puede viajar, ¿no? Y o un paciente con una ira grave, fiebre, persistente, que no cede con medios físicos, que no cede con paracetamol, tos, no tos intensa, persistente, asfixiante, usualmente seca, usualmente seca, con disnea y satura abajo ya va a requerir alzamiento hospitalario. Nuestro término es totalmente importante desde la alerta epidemiológica número 16, caso confirmado, caso descartado. Un sospechoso con una prueba de laboratorio positiva, independientemente si es rápida, molecular, si es positivo, es un caso confirmado. O sea, yo te digo, una reflexión, para que tú definas que es un paciente COVID, requerimos laboratorio. La experiencia china nos enseña que para definir un paciente COVID, requiero de laboratorio. una reacción en cadena polimerasa en tiempo real o PCRTR, reacción en cadena polimerasa en tiempo real o pruebas de anticuerpos. IgM para casos agudos, IgG para casos ya que están en convalesciente o que ya tienes la inmunidad. ¿Qué hacemos con los asintomáticos? Un control con una parada de laboratorio positiva para COVID. Nos define casos confirmados. ¿Y doctor, y descartado? Doctor, me hice mi prueba, salí negativo. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Una sola vez, doctor? No. Un caso descartado es un sospechoso con dos resultados negativos a una prueba rápida. anticuerpos ¿Ya? Anticuerpos para casos para descartar o sea, nos ayuda luego prueba rápida. Te explico. La molecular el hisopado ¿Ya? Tu mismo nombre lo dice tiempo real. Tú tienes moco estás con síntomas respiratorios ¿No tienes la carga de viral alta? No te va a salir. No te va a salir. Tú has tenido COVID si es con síntomas respiratorios ya estás convaleciente no te va a salir. Estás en inicio de COVID no te va a salir. Pero una prueba molecular perdón, una prueba de anticuerpos nos ayuda. Nos ayuda un montón al seguimiento a la estatificación y a ver la evolución. Eso es lo importante. Seguimiento define y vemos cómo estamos. si soy caso sospechoso necesito siete días o sea es decir me sacó la prueba hoy día el próximo domingo me tiene que hacer mi otra prueba. Si lo doy soy negativo ya se considera que soy un caso descartado ¿Ya? Es como los asintomáticos ¿No? Y ahora esto es totalmente importante para ustedes como trabajadores de salud ¿No? ¿Qué puedo exigir? Muy bien actualmente estamos en COVID la pandemia de COVID que todo síntoma respiratorio debe ser reportado ya sabemos que hay alto riesgo de transmisión en los establecimientos de salud ¿Ya? lo cual es necesario fortalecer medidas de prevención y priorizar la detección del COVID en nosotros como personal de salud Número uno que nos exigen que estemos vacunados contra la influenza y el neumococco que nos exigen tener pruebas rápidas cuando presentemos algún síntoma respiratorio cuando somos contactos de casos sospechosos o confirmados creo que todos y hemos participado en la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 o que trabajemos en áreas de alta transmisión de COVID 19 esto es la exigencia por parte de la normatividad ¿Ya? todo trabajador debe estar vacunado todo trabajador con un moco prueba prueba rápida todo trabajador usualmente fecha calendario semanalmente o cada 10 días o cada 14 días dependiendo ya de la institución debe hacerte tu control debe hacerte tu control muy bien hasta acá alguna consulta duda inquietud los leo deje su consulta por el chat lo estoy leyendo 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 correcto trabajador positivo para reingresar a labores requiere una prueba negativa salió positivo aislamiento 14 días doctor me siento mejor quiero volver a trabajar ok, prueba 14 días, correcto es exigencia solamente con la cuarentena doctor, hice mi cuarentena, me siento bien me voy a ingresar a chambear, papelito manda salgarte la prueba si no, puede tener problemitas ya, 14 días pregunten, pregunten esto vamos a conversar IGG y IG en positivo correcto, también vamos a hablar de esto ya, alguna preguntita aparte clínica manda clínica, clínica manda ¿no? acuérdate tú que para recién decir que soy negativo necesito dos pruebas con un lapso de 10 días entre cada prueba si tú me fuese sale positivo yo no soy un superhéroe que voy a salir negativo lo más probable que sea o un falso negativo o que sea positivo a títulos bajos de repente no saben que podemos sacar también el ISA para COVID y el ICLA para COVID que es el cuantitativo el IGG y IGM nos mide anticuerpos positivo o negativo correcto la prueba rápida la prueba peñera que a mí no me gusta de verdad no me gusta porque solamente nos dice positivo o negativo y nos confunde un montón hay pruebas hematológicas cuantitativas que nos ayudan a ver la carga eso vamos a conversar vamos a conversar hay muchos estudios ¿no? de reinfección posible ¿no? hasta ahora se cataloga que si nos dan cierta inmunidad el hecho de tener ya los anticuerpos IGG y los anticuerpos IGM nos da cierta tranquilidad porque nos define que tenemos respuesta inmune que ya estamos mechándonos ya estamos mechándonos con la con la con el virus eso es bueno eso es bueno hasta cierta protección inmunológica al tener IGG y IGM ¿no? pero acuérdate tú tranquilamente doctor salí negativo volví a chambear ya dos semanas un control doctor no tengo ni un moco pero me hice mi control y salí positivo ¿qué hago? me reinfecté ahí está la duda si es una nueva infección o fue un falso negativo correcto correcto puedes tener puedes tener puedes ser totalmente asintomático la literatura china nos da que un paciente puede seguir saliendo positivo hasta por 3 meses a más y estar totalmente asintomático ¿me entiendes? puede salir positivo hasta 3 meses doctor tanto si este es orientador por eso que actualmente es rentable las pruebas son bastante bastante rentables ya vamos a conversar también de esto ¿no? acuérdate 3 meses 90 días positivo correcto se puede dar esto no bueno actualmente como ustedes creo que ya saben estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID ¿no? de COVID totalmente cierto puede contagiar dos semanas antes y dos semanas después de negativizar vamos a hablar de eso también estamos en la fase 3 ¿no? en la fase 3 de contagio comunitario de transmisión comunitaria ¿no? esta es la fase 3 es decir obvio la fase 1 o la fase 2 que fue un saludo a la bandera para Perú lo leen actualmente en la fase 3 en esta fase se cataloga que circula activamente el virus este término fue el que engañó a muchas personas y hizo conmoción que el virus está en el aire y cuando barres expulsas el virus ya pero ese término es una traducción del inglés ¿no? que quiere decir que el virus se transmite de persona a persona por contacto el virus no vuela el virus es de peso moderado vamos a conversar también el virus es de peso moderado y nos recuerda el fin de nosotros atención a pacientes graves hospitalario y atención a pacientes no graves en su casa punto pero esto tiene un límite y que probablemente lleguemos los próximos meses a la fase 4 de transmisión sostenida ya se colapsan hospitales doctor más sí más aún tenemos contención sí aún tenemos contención porque aún hay dinero ya por eso aún hay dinero pero en países que teniendo dinero como Italia y España con un sistema de salud como un sistema de salud mejor que el de nosotros mejor que el de nosotros es complicado es complicado porque se puede entender que un crecimiento exponencial de la infección en la población acá sí nos da los términos en el cual debemos de lamentablemente probar riesgo beneficio ver probabilidad de supervivencia relativamente asociados a la edad y es lamentable siempre hablamos de curvas cuando estamos haciendo definiciones epidemiológicas ¿no? es el tiempo ¿ya? y el impacto sanitario de la pandemia ya saben lo que es pandemia ya saben lo que es COVID ya son definiciones que estás aprendiendo y si no sabías y si ya sabías aplícalo ¿ya? en nosotros la primera curva la que más nos importa la que más sonada la curva de morbilidad inmortalidad total de positivos total de muertos me importa mucho sí doctor exijo saber mis positivos exijo saber en Perú exijo saber que cuántos se mueren cuántas cosas positivas yo exijo yo exijo yo exijo ya como le digo a mis trabajadores eres positivo ya en algo va a cambiar tu vida sí y si fueras negativo no cambia nada tu vida ese es el concepto ¿no? así seas negativo de tratarte como si fueras positivo si tienes la clínica eso es importante la clínica manda porque hay un montón de falsos positivos y un montón de falsos negativos ¿ya? hay un montón entonces la primera curva es la morbilidad positivos negativos muertos segunda curva lamentablemente es que va a haber restricción de recursos en los no COVID doctor no entiendo hay accidentes de tránsito hay pacientes que les da ASV hay pacientes que se infartan hay pacientes que les da un asma severa hay pacientes que requieren de diálisis etcétera 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 hay pacientes que requieren su medicación crónica ah claro doctor ¿y estos señores se pueden descompensar? claro que sí estos señores se están descompensando perdón este es de la cuarta curva estos pacientes se están descompensando ah doctor verdad ¿no? verdad no seas egoísta no todo es COVID tercera curva mis abuelos los crónicos los crónicos hay impacto directo sobre ellos los que se dializan los que requieren medicación crónica los pacientes en quimioterapia radioterapia los oncológicos hay efecto directo entre ellos ahora la cuarta curva los pacientes nosotros que podemos tener trauma psicológico alguna enfermedad mental secundaria a el aislamiento la restricción es lógico no todos podemos tolerar el aislamiento no todos podemos superar el estar enfermos no todos podemos superar el no salir ya obviamente es época de oro a los psicólogos psiquiatras porque la cantidad de personas que han debutado con un trastorno o una alteración mental secundaria al estrés es altísimo hay repercusión económica claro que sí claro que sí claro que sí obviamente no para el personal de salud lo positivo más trabajo mayor sueldo pero altísimo riesgo esa es la contraparte pero no doctor yo uso mi CPP todo eso tan 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 excelente es obligación por parte del empleador pero el EPP no protege al 100% eso que te quede prohibido que el EPP no protege al 100% no protege al 100% ayuda sí pero al 100% no no es y también ustedes como personal de salud están sufriendo el síndrome del burnout desagotamiento están en un estrés constante hasta estar en el tópico te estresas no sabes si va a llegar un COVID no sabes si un COVID se va a descompensar no sabes y si estás trabajando directamente para COVID tienes miedo al contagiarte tienes miedo al llevar el contagio a tu familia complicado es muy 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 complicado no solamente la curva de morbilidad importa sino las demás curvas también es importante es un desafío ¿ya? hay dos problemas el riesgo para el paciente y riesgo para ustedes como personal de salud ¿por qué riesgo para el paciente? porque es un problema crítico el paciente es hipoxémico puede llegar a ser anóxico hipercácnico puede ser quiero que ya hemos conversado puede ser insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 tipo 1 es hipoxémica tipo 2 es hipercácnica es decir aumenta y retiene pCO2 ¿y cómo diablos hago para botar este CO2? ventilación mecánica no hay de otra no hay de otra doctor ¿hay de otra? no hay de otra ¿ya? ese paciente instable hemodinámicamente los críticos claro que sí hacen un distrés síndrome de distrés respiratorio agudo pueden hacer disfunción multi orgánica para llevar a la muerte es penoso riesgo para nosotros claro que sí porque es una enfermedad altamente transmisible ahora vamos a hablar de esto ya sabemos que es pandemia ya sabemos la mortalidad ya hablamos un poco de SARS vamos a hablar de MERS que es COVID algunas luces ya sabemos que es COVID y así estás tú después de ver tu noticiero así estás ahora hablemos un poco ya sabemos en cómo estamos dónde estamos ahora hablemos de COVID ¿ya? ¿qué es COVID? las siglas de coronavirus disease ¿quién lo transmite? el SARS-CoV-2 y como te dije que en febrero de este año la OMS se le puso nombre y apellido tú que te llamabas nuevo coronavirus te dejas de llamar esto y te llamas SARS-CoV-2 COVID es decir el nuevo coronavirus se convirtió a COVID punto ¿quién transmite el COVID? el SARS-CoV-2 como te dije en un momento y hace más o menos ya más de media hora el coronavirus humano no es nada nuevo existe existió y existirá durante toda nuestra vida acuérdate que existieron y existen perdón los comunes que tienen baja patogenicidad que nos da normalmente un moquito pero actualmente en el siglo XXI existen los coronavirus de alta patogenia que son subtipos del beta coronavirus aquí vamos a conversar tipos de COVID que produce la enfermedad del SARS-CoV del MERS y actualmente SARS-CoV-2 ¿qué es el coronavirus? es un virus ARN monocatenario o de cadena sencilla de una sola cadena con envoltura que también pueden parecerse a estos virus ¿qué es el COVID? otra vez es un virus ARN monocatenario con envoltura entonces vamos a dibujarlo envoltura es un virus una cadena sencilla de ARN que tiene proyecciones que son sus proteínas denominadas proteínas en forma de palo de golf proteínas en espiga proteínas de unión o proteínas de enlace denominada proteína S ¿por qué me estoy tomando el tiempo de hacer este dibujito? porque quiero explicarte ¿te acuerdas de qué está formada la membrana celular? si no te acuerdas yo te explico de grasa de lípidos de fosfolípidos y el COVID no es ajeno a esto entonces tú lavas tu vajilla tú limpias tú lavas tu vajilla tú limpias con el saca grasa ¿qué es el saca grasa doctor? detergente ¿qué es ese detergente? el jabón ¿no? el jabón que arrasa con la grasa entonces yo te explico la función que va a tener el uso del jabón es deformar unas micelas estas micelas van a atacar directamente a la membrana celular y entonces perdón alabarnos la linda manito hablaos hablaos la membrana celular si yo expongo directamente el núcleo de un virus sin su envoltura colorín colorado se acabó alguien no ha entendido con total confianza esto creo que es parte crítica de parte fundamental de la charla ¿alguien no ha entendido? lo leo no ha entendido en resolver la charla y la charla ¿por qué? sí sí o sí sí otra vez que es el COVID es un virus ARN mono catenario ya ten que estar atentos muchachos otra vez voy a repetir porque esta es parte fundamental de que aprendas por qué tanto te friegan con el lavado de manos el COVID es un virus ARN mono catenario de una sola cadena sencilla tiene envoltura claro que sí ahora ¿cómo me he hecho con la envoltura? acuérdate tú que la membrana celular es lípidos ah dos lípidos gracias entonces claro que sí tengo una membrana de lípidos y con qué combate siempre a los lípidos acuérdate tú del lavado de la vajilla de la vajilla está con grasa utilizo saca grasa que es saca grasa básicamente detergente básicamente jabón entonces lo que voy a hacer es lavarme lavarme las manos el jabón va a formar micelas alrededor de la membrana celular del virus y esto mientras más tiempo de exposición aproximadamente 20 segundos muere muere destroza elimina elimina la membrana celular expone el ARN y el ARN con la luz natural se degrada se va al cielo y colorín colorado se acabó murió el virus es la importancia de lo único viable replicable estudiado que va a ayudar en la prevención en la prevención del COVID 19 es la bioseguridad no la ivermectina no la acitromicina no la hidroxicloroquina no no ivermectina no acitromicina no hidroxicloroquina hace cuatro hace la semana pasada la FDA le bajó el dedo a la cloroquina el hidroxicloroquina le dijo oye tú me estás matando más de lo que estás salvando gente así que chao ivermectina son estudios chiquititos un estudio in vitro que nos da una dosis totalmente tóxica al humano hace algo al virus son estudios de alta confiabilidad no la citro doctor que maneja el PH y todo eso la citro mata una bacteria la citro es directamente para bacterias si tú juntabas ya la crítica directa a citro más hidroxicloro generabas arritmias fatales así te salga un charlatán en una radio conocida al decirte que no pasa nada tomando cloroquina que no pasa nada tomando warfarina que no pasa nada los efectos adversos se están dando porque la gente tiene la idea de que no pasa nada los asintomáticos están tomando por prevención por prevención por prevención ivermectina cosa que está mal está totalmente mal totalmente mal entonces doctor cuál es el bendito tratamiento tratamiento específico no hay entonces doctor todas las medidas de seguridad cómo deben ser medidas de prevención entonces qué es lo más importante de hablar de COVID prevención prevención porque ningún medicamento va a curarte o va a prevenir que te enfermes lo único que va a prevenir que te enfermes es que te cuides y cómo me cuido con medidas de seguridad bioseguridad bioseguridad que como persona de salud te lo sabes los momentos de lavado de manos que sabes el tiempo de lavado de manos por la OPS los pasos de lavado de manos es lo más importante entonces algo hemos hablado de tratamiento y de justificación de resultados el COVID es un nidovirus tiene la familia de coronaviridae y hay alfa beta gamma delta ¿por qué nidovirus? claro porque este virus antes de ser expulsado de la célula se junta hace como un nido es decir cuando este virus es expulsado expulsa millones por eso que en este momento puede ser crítico puede haber una alta carga viral que no sé que nos obliga a ser una alta respuesta inflamatoria ahí es donde el cuerpo entre comillas se complica entonces alfa beta gamma y delta coronavirus esto es importante ¿ya? esta es literatura esta es la experiencia china ¿qué nos dice la experiencia china? el virus tiene un índice de transmisibilidad de 3 es decir yo enfermo de COVID sin medidas de contagio tranquilamente contagio a 3 familiares tranquilamente contagio a 3 compañeros laborales tranquilamente y de una manera rápida porque este virus tiene alta transmisibilidad ¿cómo contagio doctor? ya lo más común secreciones o partículas respiratorias es decir el modo de transmisión es de persona a persona cómodo autor mediante gotículas respiratorias mediante hablar mediante toser mediante estornudar y estas proyecciones pueden expandirse aproximadamente 2 metros por eso que el distanciamiento social debe ser mayor a 2 metros también puede ser por superficies claro que sí en menos cantidad menos cantidad pero también las superficies pueden traer totalmente cierto y Vizcarra lo dijo que tu delivery puede traer COVID claro que sí y él lo sabe que también las superficies pueden transmitir el COVID por eso que se recomienda la limpieza de superficies ¿no? si te hacen un medio industrial amónico-aternario es bueno si te hacen un medio casa ¿con qué limpie de superficie? con lejía claro que sí con agua oxigenada claro que sí no hay ningún problema ¿ya? ahora la transmisión doctor yo no tengo síntomas antes de hacer los síntomas ¿puedo transmitir? claro que sí nos ha un 50% de pacientes asintomáticos o presintomáticos que pueden transmitir la enfermedad entonces la figura es la siguiente este es el momento crítico síntomas fiebre, tos, dolor de garganta mucos lo que ya repasamos fiebre, tos, dolor de garganta mucos a lo que repasamos me olvidé agrégale dos alteración del sabor y de los olores y la diarrea que también fue agregado a esta normatividad este es el día crítico doctor comencé con los síntomas a este día crítico restale dos semanas súmale dos semanas un minuto por favor un minuto Muy bien, volvemos. Este es el periodo presintomático, el periodo sintomático y el periodo de convalescencia. Presintomático, sintomático, convalescencia. Tú puedes contagiar, tú puedes transmitir dos semanas antes de enfermarte y dos semanas después de recuperarte. No lo digo yo, lo dice la experiencia. No es estudios muy buenos en el cual define esto. Tú tienes tres periodos, periodo presintomático, periodo sintomático y periodo de recuperación o convalescencia. Presintomático, sintomático, convalescencia. Tú puedes transmitir la enfermedad antes de hacer el primer moco o el primer día de fiebre, dos semanas antes. Y ya me siento bien, doctor, te he recuperado, pero puedes transmitir dos semanas más. Esos virus, es lo difícil de mecharnos con este virus. Es muy, muy difícil. Doctor, ¿y transmisión fecal oral hay? Algunos casos. Es posible. Doctor, ¿fecal oral? Claro que sí. Acuérdate que te agregué el síntoma de la diarrea. Acuérdate, la diarrea. Diarrea viral. Doctor, yo tengo un familiar COVID. Él usa mi mismo baño. ¿Qué es lo recomendable? Que él después de hacer su ideal baño independiente. No es posible. Ok. Después de hacer sus necesidades, realice una limpieza con rejía. Punto. Doctor, COVID y parto. ¿Hasta dónde he revisado? No hay. No hay carga viral. Pero, falta, falta, faltan estudios. Entonces, la figura es clara. ¿Te acuerdas que te comenté? En el 2002, la epidemia del SARS. Y en el 2012, la epidemia del MERS. ¿No? El SARS, primero, transmisión, zoonosis. Normalmente, el coronavirus está en los murciélagos. Eso es lo normalmente. Este murciélago transmitió la enfermedad a un mamífero que se llama civeta de palma. Y a este civeta de palma se le cataloga la transmisión al humano. ¿Qué enfermedad se llama esto? SARS. ¿En qué año se dio? El 2002. ¿Cuándo fue su índice de mortalidad o de letalidad? 10%. 10%. Alto. Bien. Bien. Alto. En el medio oriente, en el medio oriente, se dio la epidemia del MERS. Síndrome respiratorio del oriente medio. Fue en el año 2012. Igual. ¿Quién tiene los coronavirus normalmente en un mundo normal? Son murciélagos. Son murciélagos. Es lo normal que lleva coronavirus. Son murciélagos. Es el hospedero. Es el reservorio. Durante toda su vida tiene coronavirus. Este señor infectó a los camellos y a este señor se le atribuye el contagio, la zoonosis del COVID al humano. Y nos da un cuadro respiratorio grave denominado MERS, con un índice de mortalidad altísimo. De 35% totalmente importante. ¿Ya? El SARS en China, 32 ciudades. Y el SARS en la Arabia Saudita, 27 ciudades. Normalmente, acuérdate que el SARS-CoV-2 es el primo hermano del SARS-CoV-1. Punto. Ya hemos hablado de que históricamente ya se han dado pandemias, se han dado epidemias, ¿no? Que el COVID no es nada nuevo, que el COVID es algo conocido, no es ajena a nuestra realidad, que normalmente origina cuadros respiratorios peñeros, cuadros respiratorios no graves. Es lo normal, es la normalidad, pero a partir de estos años se originan los cuadros graves, ¿no? Con el SARS, con el MERS y actualmente el SARS-CoV-2. Y acuérdate tú, que en el año 2009 vivimos la epidemia de la más llamada influenza porcina, de la gripe AH1N1. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y también en el 2012 vivimos la, bueno, se vivió la epidemia del MERS. ¿Por qué coronavirus? Totalmente fácil, porque la proteína de enlace, proteína S, a la microscopía electrónica, se parece a la corona radiada del sol. Doctor, no entiendo, es muy difícil. Ya te hago la vida más fácil. Parece a la corona de espinas de Cristo. Y por eso se le denomina coronavirus. ¿Ya? Por eso su nombre. Coronavirus. Es un virus que pesa 120 a 160 nanómetros. Es un virus de peso moderado, ¿no? Acá esto lo leen, por favor, las epidemias. Es un resumen muy bonito. Tengo el virus, tengo el hospedero, el reservorio, el natural, el huésped natural de esta enfermedad, que es el murciélago. Se detectan miles de esterotipos de coronavirus en el murciélago. En el cual se produzco el MERS por el camello. Se produjo el primer SARS por la civeta de palma. Y actualmente, el SARS-CoV-2 se les atribuye a este animalito. Que parece un mamífero. No, perdón. Que es un mamífero que se llama civeta de palma. Perdón. Que se llama pangolín. Pangolín. Parece un armadillo. Sus escamas tienen mucho valor a nivel comercial. Es un animalito que está en peligro de extinción. Pero a este animal se le atribuye la transmisión animal-humano de el COVID. Y actualmente estamos en la transmisión comunitaria. Persona a persona, ya que en Perú no hay pangolíneas. Se le define transmisión comunitaria. Actualmente. Transmisión comunitaria. Pero los brotes se fueron dados por transmisión animal-humano. Muy bien. De acá les presento el COVID. Ya lo conocen. La membrana lipídica. Que es lo más importante. La proteína S. La proteína de enlace. ¿Por qué coronavirus? Porque parece una corona radiada. O porque parece una corona de espinas. Punto. Esto es importante. Lo leen, por favor. Ahora, hablemos del receptor. Tengo el virus. El virus sin su receptor no me sirve para nada. El receptor, ¿dónde está? En la célula. Del humano. Normalmente. La célula diana. O célula blanco. Del coronavirus. Es. Las células alveolares. Más específico. Neumocito. Tipo. 2. En los alveolos. ¿Y qué parte exactamente del alveolo? Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Los receptores. ¿Quiénes? La enzima convertidora de angiotensina 2. 2. Entonces. ¿Te acuerdas tú que existe la proteína S del palo de golf de enlace? ¿Ya? Esta proteína S se enlaza con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Ya? Y gracias a este enlace, el virus ingresa a la célula. Ahora, el virus ingresa a la célula mediante fenómenos de replicación viral, es decir, de inicio una endocitosis, para finalizar con una exocitosis, el virus nos lleva a realizar la replicación viral. Gracias. Entonces. Los fenómenos. se van a dar en los organelas celulares y estas organelas celulares van a expulsar, acuérdate acá, hace el nido virus y es mediante la exocitosis que es la expulsión del virus a través de la célula. Esto es totalmente importante, esto vas a revisar uno por uno y te vas a acordar que el virus afecta a toda célula que tiene receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y este receptor no solamente está en los pulmones, está en el cerebro, se llama nervioso, en el hígado en los vasos sanguíneos, en la piel, en los intestinos, en los riñones, en el corazón, en la nariz, la boca y la garganta y en los ojos, en los ojos, totalmente importante tú que entiendas que puede haber un daño directo del COVID en las células de distintas partes del cuerpo pero lo más importante es que aprendas tú cuál es su célula diana, su célula blanco que suele ser el neumocito tipo 2 que se encuentra en los pulmones el tiempo de incubación usualmente los síntomas van a iniciar entre quinto y sexto día en un rango de 2 a 14 días ¿qué puede pasar? puede haber muchos tipos de cuadros los cuales han sido estandarizados de la siguiente manera cuadros leves y moderados, 80% cuadros severos, casi un 14% y cuadros críticos, un 6% que va de la mano con la literatura y la experiencia china casos leves tienen un estudio de gran cantidad de pacientes con COVID positivo que hacen un cuadro leve en un 81% severo en un 14% y críticos en un 5% con un índice de letalidad según este estudio de 2.3% la casuística en adulto mayor la casuística en adulto mayor de un casi 15% a más entonces pensamos COVID-19 SARS-CoV-2 ¿no? ingresa el virus mediante partículas respiratorias y llega a su célula blanco que es el neumocito tipo 2 ingresa a la célula mediante el mecanismo que conocemos pero el cuerpo se va a defender el cuerpo como se defiende mediante mediadores inmunitarios y citoquinas pirógenas ¿ya? la célula presentadora de antígenos no te voy a complicar la vida pero te voy a decir un resumen que hay una gran batalla dentro del alveolo hay liberación de edema liberación destrucción de pared destrucción de tantas cosas pero lo más importante acá es que tú aprendas ¿cómo se genera el periodo crítico? lamentablemente el periodo crítico se genera cuando existe la famosa tormenta citoquínica el virus genera la activación de manera desmedida de manera desmedida de la inmunidad genera liberación de citoquinas que obviamente generan daño a nivel celular ¿no? generan daño y esto genera los periodos críticos periodo crítico puede generar por un daño directo viral o por la tormenta citoquínica acá hay liberación de edema destrucción del alveolo colapso del alveolo hay tres tipos de alteraciones biológicas fisiológicas y efectos sistémicos ya en biológica hablamos que hay células de la inmunidad como los polimorfos nucleares los mononucleares y las citoquinas proinflamatorias que generan liberación de sustancias de desecho se destruye el alveolo se destruye el endotelio perdón el espacio esterticial y se destruye su capilar esto es importante comentaros porque esto genera la trombosis ¿no? esto es destrucción del capilar genera liberación activación de las plaquetas y formación de trombos pero doctor todo paciente va a hacer trombosis no no todo paciente hace trombosis doctor ¿quién hace trombosis? los pacientes graves los pacientes críticos ¿ya? pero todo paciente entre comillas va a hacer un grado de neumonía puede que sí o sea doctor yo estoy asintomático me hago una placa de tórax ¿me puede salir que tengo un patrón parecido a una neumonía? por supuesto totalmente cierto totalmente cierto pero doctor yo no tengo ningún síntoma no tengo ninguna tos eso es bueno porque aquí quiere decir que tu cuerpo ha limitado la infección que tus defensas han limitado la infección un motivo por el cual no haces síntomas eso es bueno eso es bueno me alegra cuando tengo un paciente positivo asintomático el manejo es igual aislamiento de dos semanas y control pero cuando ya es crítico disminuye el oxígeno una hipoxia a una anoxia progresiva e incrementa el PCO2 genera una hipercambia como te comenté en un inicio hipercambia si hago una insuficiencia tipo 2 o hipercambica tiene que entrar a un ventilador mecánico ya ventilador mecánico como ven esto es la evolución de la enfermedad en el cual hay destrucción de la misma célula alveolar destrucción de la pared alveolar destrucción del interticio destrucción del capilar adyacente y formación de trompos trompos imagínate la chamba de esto es ingresa oxígeno sale CO2 todo se altera no va a ingresar oxígeno no va a salir CO2 una hipoxia una hipercambia una insuficiencia respiratoria entonces ya aprendí que hay partículas virales de alta transmisibilidad de peso moderado en el cual al ingresar al cuerpo va a originar una reacción inflamatoria en muchos casos va a ser totalmente autolimitada por eso tengo muchos pacientes que son asintomáticos en otros casos va a ser una respuesta intensa severa con una neumonía viral en otros casos va a ser una respuesta intensa severa que me genera descompensación de mi enfermedad de base por ejemplo soy diabético un coma hiperomolar o una estocidosis diabética soy hipertenso ustedes ya saben una crisis o una emergencia hipertensiva soy paciente oncológico hago un síndrome oncológico un síndrome paraneoplásico entre otros porque este virus normalmente su célula diana su célula blanco subjetivo son los alveolos y hay destrucción de los sacos alveolares retención de CO2 y no va a pasar correctamente el oxígeno a las células por ende quienes tienen peor chance doctor quienes son más susceptibles a ser la enfermedad en periodo crítico los hipertensos los que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva es decir puede ser los que tienen enfisema o los que tienen bronquitis crónica paciente diabético paciente con alguna enfermedad cardiovascular los infartados los portadores de bypass etc y que complicaciones pueden hacer síndrome de dieta respiratorio que requiere un ventilador mecánico shock séptico cuando hablamos de un tipo de shock ya saben lo que es un shock séptico una alteración metabólica alteración de la coagulación solamente los severos los severos solamente recién se altera la coagulación ya por eso que usar warfarina como como profiláctico no sirve ya y falla multiorgánica susceptibles los pacientes mayores de 65 años y personas con alguna con alguna comorbilidad los niños al no expresar o al tener inmaduro los receptores de la angioticina 2 o son asintomáticos no hacen enfermedad o hacen procesos totalmente leves es raro un niño ventilador es totalmente raro no es lo frecuente lo frecuente son adultos ya adultos jóvenes o adultos mayores con alguna comorbilidad con alguna comorbilidad como ves este hay hay bastantes patologías que nos pueden llevar a un caso severo esto no esto es importante ya porque esta es pregunta de casi todos los días doctor solo tengo malestar no tengo fiebre ¿puedo tener coronavirus? esta es una pregunta totalmente frecuente ¿cuáles son los síntomas principales los síntomas cardinales los signos y síntomas más frecuentes de un paciente con la enfermedad de COVID fiebre y tos es lo más más frecuente presentar fiebre y tos doctor ¿en qué día de la enfermedad suelo complicarme? ¿qué entendemos como complicación? presentar síntomas graves acuérdate que no dice falta de aire eso es usualmente a la semana sexto séptimo día de la infección es lo normal lo que suele pasar ya lo que suele pasar cuando se va a complicar y doctor entonces un paciente con falta de aire cuando usualmente entra ventilador noveno décimo día suele entrar a ventilador suele entrar en un ARTS es muy parecido según este estudio según la experiencia china un estudio de corte retrospectivo en los pacientes que sobrevivieron y los pacientes que no sobrevivieron ya es muy parecido que te sirve de experiencia que lo más frecuente que es fiebre y tos no te olvides fiebre y tos fiebre y tos fiebre y tos fiebre y tos ser varón es factor de riesgo lamentablemente ¿no? porque hay mucha literatura pero yo he revisado y probablemente probablemente sea un factor sea asociado a los cromosomas es decir asociado directamente al sexo punto y esto es lo que seguro están esperando saber los estadios ¿no? estadio 1 estadio 2 estadio 3 los estadios de la enfermedad ¿de qué sigue? hablamos de estadios y de IgM hasta acá y hacemos la primera pausa de ahí vamos a correr un poco ¿no? los estadios totalmente importantes estadios nos miden el tiempo y la gravedad de enfermedad el tiempo asociado a la gravedad de enfermedad de inicio va a haber una gran carga viral claro que sí va a haber una gran carga viral de esto va a depender nuestra respuesta inmune el estadio 1 ya es los síntomas clásicos dolor de garganta tos de cita fiebre tos gordes tos seca tos productiva no suele hacer mucho ya que no afecta a los bronquios ya y diarrea esto es totalmente importante dejan de lado todavía los exámenes auxiliares no me importa cuando pasa de un estadio 1 estadio 2 cuando empieza a sufrir falta de aire cuando comienza a sufrir falta de aire ya pasa de un estadio 1 estadio 2 y cuando ya se complicó cuando hizo una fase hiperinflamatoria cuando ya entra en una sepsis en un distrés falla renal aguda complicaciones cardíacas ¿hay algún medicamento que va a evitar que pase de estadio 1 a estadio 2 ¿hay algún medicamento que va a evitar que pase de estadio 2 a estadio 3? no ¿ya? no entonces doctor ¿todo de qué va a depender? número 1 sistema inmune número 1 sistema inmune también va a depender del grado de exposición que tengas es muy diferente que te expongas con una mínima carga viral a totalmente diferente a exponerse con una gran carga viral totalmente diferente ¿no? pero esto es variable esto es muy 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 variable ¿cuánto tiempo dura esto? de 1 a 7 días de 7 a 12 10 días y a partir de la segunda semana ya puede entrar en esta fase de 7 días más o menos segunda semana a un estado hiperinflamatorio ¿qué es lo importante acá? repasar síntomas más frecuentes fiebre es otro estudio tos seca y malestar fiebre tos seca y malestar más frecuente en varones y con comorbilidades hipertensión diabetes malignidad entre otros sigue la sigue la incidencia fiebre tos varón fiebre y tos varón listo hablemos un poco de las de las pruebas ¿no? ya sabes que hay tipos de pruebas las más usadas son las pruebas moleculares o las pruebas directas que es la reacción en cadena polímeras en tiempo real ojo tiempo real no dice que está enfermo en este momento punto y las pruebas de anticuerpos IgM IgG IgM que nos dice que está agudito 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 que es IgG que ya tiene un tiempo de enfermedad o está en una respuesta inmune fue una infección pasada entonces el PCR nos va a salir presintomático y la fase inicial la importancia es esto en cambio las pruebas serológicas seguimiento como te dije y nos puede ayudar a diferenciar la fase en la fase sintomática no me va a salir no me va a salir IgM IgG nos va a salir a partir de la semana de la infección hasta ya se define como solo IgG positivo a una infección a una infección pasada si solamente hablamos de títulos es un poco engorroso entonces hablemos de carga IgM IgG negativo no hay infección en la fase precoz o negativo con es agudito IgM positivo con es agudito ya con más días IgM IgG como me preguntaron IgM IgG agudito pero con más días y solo 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 IgG infección pasada nunca te olvides más la clínica tengo paciente con una tos muy intensa IgM IgG positivos igual a aislamiento tengo paciente totalmente asintomático IgM IgG negativos igual a aislamiento y control en una semana punto hasta acá vemos como una persona con tremenda tos expulsa las partículas respiratorias en un estornudo aproximadamente un metro diez centímetros complicado ¿no? y acá ustedes pueden revisar en el observatorio de la universidad de Johns Hopkins cómo estamos top ten Perú en a nivel mundial más de diez millones de casos con casi quinientos mil muertos ¿no? nos da un índice de letalidad de aproximadamente el 5% pueden revisarlo nos da una fuente bastante confiable muy 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 confiable ¿no? tampoco se queda atrás Chile nos sigue obviamente mientras más pruebas haga me salen más casos positivos en Uruguay tienen poquísimos casos claro pues porque han hecho pocas pruebas muy hasta acá vamos a hacer una pequeña pausa nos vemos en unos cuantos minutitos Gol po dead días bailando Bo Gracias. 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 werdeعrivanse un poco más rápido viendo la hora. Esto ya es clara, esto ya sabemos, ya hemos repasado. es una recomendación muy muy importante los cuidados de pacientes críticos con COVID debemos usar maniobras que no generen aerosol y debemos tener como mínimo una mascarilla en 95 y protectores oculares debemos conversar que maniobras pueden generar aerosol entonces esto repasa la clasificación clínica según leve, moderado y severo los anticuerpos de manera ya de resumen acuérdate cuando son inmunoglobulinas son positivas a partir de la semana IgG y IgM positivo aproximadamente a las dos semanas de enfermedad y a lo último que nos queda como rezago IgG positivo el cual puede continuar por un buen tiempo yo soy asintomático ¿no? yo soy asintomático ¿qué test me puedo hacer? el test de anticuerpos IgM y IgG positivo ¿no? ¿por qué? porque es un método básico método fácil no invasivo y obviamente yo estoy reservando el molecular para los casos complicados ¿no? ahora tengo un IgM positivo y un IgG en duda ok puede ser una prueba de la infección COVID dependiendo de la clínica valoro si realizo un PCR o un control a la semana tengo un IgG negativo perdón un IgM positivo un IgG positivo correcto puede ser una infección probable o una infección curada de que depende de la clínica tengo un IgM negativo y un IgG negativo si hace más de 14 días he estado malito puede ser un falso negativo o una infección no COVID dependiendo de la clínica valorar PCR si no tengo síntomas y si salgo negativo es un no COVID repetir en una semana ¿por qué? por el periodo de ventana los medicamentos no mucho se ha hablado de los antivirales de la cloroquina no de la warfarina perdón de los de los medicamentos utilizados como por ejemplo la citromicina que modifica el pH pero son estudios no concluyentes así que por favor ¿qué nos da la luz? un poco los antivirales y un poco el plasma de personas convalescientes esto sí algo algo de ayuda algo de ayuda ¿no? a muerte que puede ser pueden haber reacciones severas por el uso de estos medicamentos esto se importa es un estudio publicado en el New England de ¿cuánto dura el COVID en los fomites? o sea un objeto que ha sido manipulado por una persona con infección activa y necrosoles que son procedimientos en el cual tú generas partículas como cuando realizas intubación en el caso de odontología cuando aspiras ¿no? puede ser hasta tres horas en cobre en dinero hasta cuatro horas en plástico dos a tres días en cartón hasta veinticuatro horas y en utensilios de acero hasta dos a tres días por eso la recomendación y la limpieza de los artículos de los utensilios de cocina es de una manera excelente el uso de los esterjientes comunes punto del dinero si está bien la limpieza con alcohol cosa que voy a hablar acá ¿no? con alcohol el bueno bonito y barato es alcohol al 70% ¿por qué? más efectivo menos volátil mientras más puro tenga alcohol se volatiliza rápido por eso que es lo más económico que es lo más eficiente tener alcohol al 70% ¿no? hasta la vida fácil tienes un litro de alcohol lo puedes convertir alcohol al 70% ¿qué otro puedo utilizar? ok puedo utilizar el hipoclorito de sodio ¿no? hipoclorito de sodio puedo utilizar el peroxido de hidrógeno es decir la lejía y el agua oxigenada ¿no? el hipoclorito de sodio al 20 volúmenes ¿no? pues el clásico que utilizamos superficie por 30 segundos nos origina que esto se inactive ¿no? igual que el agua oxigenada no el peroxido de hidrógeno el peroxido de hidrógeno también nos ayuda que en una exposición con un tiempo con un tiempo corto de un minuto se destruya el virus se inactiva mejor de hecho se inactiva porque no se destruye se inactiva ¿quién destruye al virus? el jaboncito entonces nuestra esperanza ¿quién es? las vacunas no hay de otro hasta esperar a las vacunas con todas sus ventajas y todas sus desventajas que tienen estos estudios entonces esto ya lo conoces esto ya sabes ya hemos hablado ya hemos repasado es igual el manejo básico y avanzado de la vía aérea vamos a hablar las consideraciones especiales en un paciente COVID acuérdate tú que el manejo de un paciente con una ira es básicamente oxígeno en COVID acuérdate tú que el paciente puede ser refractario a oxígeno porque ese alveolo está colapsado ese alveolo está colapsado y ese alveolo está colapsado a pesar que le pongas un fío 2 del 100% no va a ingresar a los capilares puede ser refractario al oxígeno aquí tenemos medidas básicas que ustedes ya conocen la famosa bigotera o la bicánula nasal donde colocamos esto y por delante su mascarilla lógico lógico y totalmente fácil igual tenemos otros dispositivos como la bolsa una mascarilla de oxígeno ¿no? de preferencia que nos dé un sello hermético no nebulizar y también los dispositivos nasales o los ONAF los dispositivos nasales de alto flujo esto vamos a conversar ahora ¿cuáles son las consideraciones que debemos de tener para usar un dispositivo de oxígeno terapia debemos de tener que debemos de corregir un problema que es la hipoxemia y la hipercambia que debemos de mantener permeable la vida aérea siempre debemos de proteger tanto a nosotros como al paciente de una broncoaspiración debemos de anticipar que el paciente se puede queciar y debemos de permitir un procedimiento diagnóstico y terapéutico ahora en COVID esto es totalmente fácil y básico estas son las guías de manejo de la vía aérea de la universidad de Harvard ya que nos dice que el coronavirus debemos de actuar para pacientes sospechosos o casos confirmados o casos reportados de COVID de la siguiente manera tú como personal de salud debes de conocer esto es totalmente básico equipo de protección antes el saber cómo actuar durante y la retroalimentación y los manejos el después cuando voy a abordar un paciente sospechoso confirmado de COVID número uno lavado de manos esto es básico básico elemental el lavado de manos mínimo 20 segundos mínimo el equipo de protección personal vamos a hablar de los niveles que hay de PP ya otro conocer los medicamentos que voy a usar el evaluar la vía aérea con ustedes también ¿se acuerdan cuando estábamos llevando el curso de vía aérea? utilizamos este aparatito que se llama videolaryngoscopio que nos ayuda a intubar a un paciente de manera indirecta ya no de manera directa de una manera indirecta tenemos que tener un sistema cerrado para succión siempre minimizar al personal el personal que va a atender estos tipos de pacientes en el manejo de la vía aérea es el personal más capacitado es el personal idóneo o sea ustedes están en todas las condiciones de atender el tipo de pacientes aislado en un mundo feliz todos los COVID están en una habitación aislada y debemos de tener un plan claro y que todo el equipo de respuesta conozca nunca te olvides esto es totalmente importante los filtros EPA ¿qué son filtros EPA? filtros de alta efectividad ¿no? estamos en el mundo de los filtros nunca te olvides tu corruado con tu filtro tu ambú con tu filtro más llamado ambú ¿te acuerdas? ok un minutito por favor gracias Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Ahora cuando ya tenemos la fase pre-evento, la fase pre-evento del abordaje de un paciente, ahora durante el abordaje del paciente, ya cada uno tiene sus roles determinados, ¿no? Ya saben lo que van a hacer, ya han repasado, como personal más experto, personal más preparado, es el personal idóneo para el tipo de abordaje. Nunca te olvides, cuando usas una mascarilla, la mascarilla debe de fijar la boca, nariz de la víctima. Y así evitamos fugas, ¿no? Y así evitamos fugas. Hacemos una parálisis con lidocaina para evitar los fenómenos de tos. Acuérdate de la comunicación, debe ser directa y nada cerrada. Y el monitoreo debe ser continuo, tiene que tener mucho cuidado de la contaminación. Acuérdate del flujo de oxígeno. ¡15 litros por minuto! En una bigotera es algo inaceptable. A lo máximo, si es una cándula nasal, vamos a utilizar 3 a 4 litros por minuto. Si tengo una máscara con bolsa de reservorio, puedo utilizar máximo 10, ¿no? 10 litros importantes, ¿no? Cuando vas a inducir a un paciente, hay protocolos que vamos a revisar para la inducción de un paciente que voy a entubar, ¿no? Y para el bolseo, nunca te olvides, primero se infla el balón, primero se infla este balón de acá, primero se infla antes de bolsear. ¿Y qué es lo importante después del abordaje? Evitar desconexiones, este filtro te va a salvar un montón. Retirar los equipos de protección de manera adecuada. Y el lavado de manos, totalmente importante. Totalmente importante. Y después, la retroalimentación del evento. La retroalimentación. Bueno, entonces, requerimos siempre una lista de chequeo, un checklist como todo en la vida. M de máquina, A de ayudantes, el mínimo personal, pero el personal más capacitado. Sea usted el monitor prendido, adecuado. Doctor, no tengo monitor, un oxímetro de pulso, punto. Adecuado oxígeno disponible, perfecto. Verificar que el balón de oxígeno esté abastecido. Un equipo de succión en casa cerrada, correcto. Tener los medicamentos intravenosos para hacer la secuencia de intubación, entre otros. Y saber usar estos medicamentos y el abordaje adecuado de la vía aérea. Esta es la experiencia china, la experiencia de Wuhan. También, la misma experiencia que nos dice tener estos insumos para el manejo de la vía aérea de un paciente sospecha o crítico en COVID. Esta es una pregunta clásica. Doctor, ¿cuándo intubo un paciente COVID? Correcto. Intubamos un paciente COVID cuando pierdo el control y pierdo la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cuándo intubo un paciente COVID? Cuando está en paro. ¿Cuándo intubo un paciente COVID? Según estos criterios clínicos. ¿Cuáles son los criterios? Un paciente taquimnéico, una frecuencia respiratoria más de 30. Un paciente hipoxémico que está entrando con una insuficiencia, con un distrés respiratorio. Con una PAFI. Acuérdate tú, que los criterios de distrés, menos de 300, leve, menos de 200, moderado, y menos de 100, severo. Y a pesar de que en oxígeno terapia, mi paciente no mejora. Y otro criterio, le estoy dando oxígeno más de dos horas. Con una ventilación no invasiva o oxigenación nasal directa, no mejora. También es un criterio de intubación. Si el paciente, por ser de oxígeno, sigue queso, empeora más distrés, tiene que intubar. Y si según mi evaluación, pronostico que el paciente adulto mayor con comorbilidad se va a empeorar, también intubo. Es importante. Ahora la intubación y la escuela de intubación para todo el personal de salud es totalmente básico. ¿No? Totalmente básico. Lo mismo, ¿no? Lo mismo según su sociedad china de anestesiología. Cuando intubo, paro, pierdo o hay riesgo de perder la vía aérea, no tengo una falla respiratoria con una taquimnia y tengo signos y síntomas de distrés y de insuficiencia respiratoria. Si esto, mi paciente, sigue empeorando o pronostico que se va a empeorar y si mi paciente no está respondiendo bien a una oxigenación nasal frontal o una ventilación no invasiva, es decir, máscara de oxígeno, máscara con bolsa de reservorio, debo de intubarlo. Esto nos da la sociedad peruana de analgesia y de reanimación, que es casi lo mismo, ¿no? Cuando intubar, cuando tiene los criterios que ya hemos repasado, taquimneico, hipoxémico, con una PAF y menos de 30, nos da los criterios de intubación. Entonces, ya aprendí cuándo intubar. En el momento cuando no responde, está en paro o tiene algunos síntomas clínicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el problema aplicado a la realidad? Según la experiencia china, ¿no? 86% de los pacientes fallecen. Una intubación tardía por demora en el personal de salud. También la idea de que una intubación temprana pudo salvar vidas, también está en ver. Acuérdense que es un paciente, en algunos casos, que es oxígeno refractario. Es decir, a pesar de la cantidad de oxígeno que le dé, no mejora. Ahí es un problema. No mejora. Y obviamente, como todo procedimiento en salud, puede tener un riesgo de infección. Un riesgo de infección. Ahora, para nosotros, ¿qué riesgo hay en hacer estas maniobras para la vía aérea? Tengo un paciente que es una evaluación limitada de la vía aérea. Es un paciente que voy a aplicar una laringoscopía indirecta. No es un paciente que le voy a abrir la boca para revisar. Yo estoy con todo mi equipo de protección personal que me enlentece en los movimientos. Tengo un personal limitado. Es decir, el personal que va a abordar al paciente es el mínimo e indispensable. Tengo la presión psicológica de un paciente enfermo, de un paciente con una enfermedad de alta transmisión. Obviamente, me afecta de manera directa. Y tengo un paciente que está hipoxémico. Tengo un paciente que ya la reserva respiratoria está disminuida. Entonces, hay un riesgo de intubar contra un riesgo de demorar la intubación. ¿Qué procedimientos van a generar aerosoles? Entonces, bolsear, cánula nasal de alto flujo, nebulizar a un paciente, la RCP sin intubar al paciente, aspirar al paciente con el sistema abierto convencional, extubar. Esto genera aerosoles. Y al generar aerosoles, genero partículas respiratorias que son totalmente transmisibles. ¿No? Y qué procedimientos pueden generar aerosoles, laringoscopía, intubación, broncoscopía, endoscopía y el abordaje quirúrgico de la vía aérea. Acuérdate tú que el riesgo de infectividad, OE o OR, ¿no? Del mismo procedimiento de por sí que genera aerosol, puede transmitir y puede enfermar a las personas. Intubación a seis personas. Compresiones del RCP a más o menos cinco personas. Succión, entre otros. Aguérdate tú que es el menor personal, el personal más eficiente, el personal más preparado para el abordaje de la víctima. Acá nos da la Sociedad Peruana de Analgesia y de Reanimación todo el material que debemos de tener para la intubación de un paciente COVID crítico. Este es un mundo feliz. Este es un mundo feliz en el cual tenemos todos los CPPs, tenemos todo el equipo de protección, tenemos todo el material disponible. Los tres niveles de protección. Nivel uno, el lo más básico. Nivel dos, el equipo de protección. Nivel tres, que es la secuencia de postura y retiro del EPP, que también vamos a revisar. Las necesidades básicas que uno debe de practicar siempre, es tener una ropa de trabajo institucional, incluido el calzado. No artículos personales, no celulares, no anillos, no collares, no tarjetas de identificación, entre otros. Y tener un gorro desechable que cubra completamente el cabello. Pasamos al nivel dos. El equipo de protección personal o el equipo de protección individual debe contar a partir de una mascarilla N95 o una mascarilla P100, ¿no? ¿Por qué N95? Fácil. Porque N, de que no filtra aceite, y el 95% que filtra el 95% de partículas. ¿Por qué P100P, de que filtra aceite de manera parcial, ya? Y que tiene un 99.6% de filtración de partículas. Aguérdate que 100, nada, nos origina un 100% de filtraje. Idealmente, encima de esto, una mascarilla convencional. Utilizar una barrera facial exterior, ¿no? Una caja protectora, una mascarilla, una careta. Es importante utilizar esto en un abordaje de un paciente COVID. Utilizar un delantal o ropa aislante, un mameluco aislante que cubra todo el cuerpo. Es totalmente importante. Ya cuando llegamos a un nivel dos. Utilizar un doble guante, un guante de cirugía, un guante de quirúrgico por debajo, y un guante de procedimiento por encima. Y tener en cuenta un cubre calzado. Y el nivel tres que debemos aprender, es la secuencia de postura y retiro del EPI. ¿Dónde vamos a ver eso? Y es un mundo feliz, donde tenemos todo. Los insumos, todos los equipos, nos escatiman en recursos. Hasta tenemos un oxígeno portátil. Obviamente, es un mundo feliz. Acuérdate tú de la importancia de reconocer las mascarillas, ¿no? N95, N no filtra aceite parcialmente y resistente. La eficacia del filtro del 95, que es el más básico, a un 100%. Acuérdate tú, que la mascarilla requiere un sello de calidad. Requiere un sello en el cual ha sido una mascarilla estudiada y en verdad se cumple con los criterios para filtrar un 95% de más adelante. ¿Quién nos da? La NAYOS, ¿no? La Sociedad Internacional de Salud Ocupacional nos da los criterios, nos da el criterio de calidad para ver que es un producto bueno. Nunca te olvides, ¿ya? Tú cuando revises tu mascarilla vas a ver qué dice estas palabritas, ¿no? La Sociedad Interregional de Medicina Ocupacional. Esto es totalmente importante. Todos ustedes tienen que repasar, deben de aplicar el protocolo de colocación de un equipo de protección individual y el protocolo de retiro, ¿no? Tienen que imprimir esto de acá, deben de aplicar, si ya lo aplican deben de repasar y deben de usar todo el material y exigir, dependiendo del nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3 que requieren aprender, el equipo de protección depende directamente de su tipo de trabajo. Y esto es verdad, si alguno ha utilizado todo el equipo de protección, verá que es totalmente incómodo. El personal de Yuan, vemos acá los procedimientos que ellos realizan de intubación con todos los protocolos que ya hemos repasado. Pero, aplicamos a nuestra realidad, ¿no? No hay muchos insumos, no hay mucho equipo médico y nos adecuamos. No hay barrera de protección, ok, utilizamos un plástico, punto. No te olvides, el corrugado, el filtro EPA, la mascarilla con sello hermético. La intubación, no con un laringoscopio directo, sino con un videolaringoscopio, una laringoscopía indirecta. Si no tenemos una camilla, perdón, una unidad con todos los equipos de seguridad, ok, lo adecuamos. Formamos una cápsula rústica o rudimentaria. Y nos ayuda. Entonces, ¿qué requiero para evaluar un paciente COVID? Requiero conocer, manejar y repasar el manejo de la vía aérea. De un manejo básico hasta un manejo avanzado. El uso del monitor y ahora sí o sí, el uso del camnógrafo. ¿Te acuerdas que hablamos de que un criterio de RCP de alta calidad es la camnografía? Cuando tú intubas a un paciente, tú compruebas si está en pulmón auscultando el tórax del paciente. Acá la escuela es tocar lo mínimo y necesario al paciente. Si tengo este dispositivo que me va a ayudar a evidenciar la salida de CO2, es decir, esta curva, esta meseta, es la salida de dióxido de carbono. Al realizar mi procedimiento, me va a decir que mi tubo está en tráquea. Y por ende, el procedimiento fue exitoso. Conoces ya el dispositivo o bolsa de reanimación o la unidad bolsa, válvula, mascarilla, pero nunca te olvides. Ahora, en el mundo COVID, es de agregarle un filtro. Un filtro de alta efectividad. Filtro EPA. Nunca te olvides. Ningún filtro EPA. Porque esta válvula genera aerosoles. Ya conoces los dispositivos supraglóticos, los tubos laringios. Tenemos de primera generación. Si no sé intubar y tengo un paciente con una viera difícil, intubas a ciegas con estos dispositivos. Tienes de segunda generación. Y los tubos que permiten intubar por ellos mismos. En medicamentos, es un paciente crítico que va a luchar con la respiración. Porque es un paciente que aún no está en paro. Tengo que relajarlo. Tiene un paciente que debe entrar en hipnosis y debe de ser aplicado una analgesia completa. Estos son los medicamentos que, por favor, lo revisas. Los más usados a nivel nacional es el midazolam, el rocuronio y el fentanilo. Midazolam, rocuronio y fentanilo. Para evitar un paciente, debes de alinear la cabeza de la víctima. Debes de alinear con una almohadita de 8 o 10 centímetros de altura. Una posición de olfateo. Y debes de alinear el manubrio external con el meato auricular o con el obulillo. De esta manera. Si es un paciente obeso o con una viera totalmente difícil, debe ser la posición de rampa. Como está acá. Hecha ya la maniobra de intubación. Lo más importante de esto es que aprendas que son consideraciones especiales que debes de tener. Antes de intubar a un paciente. Como procedimiento, ya lo sabes. El fin común debe ser que armes esto. El beft. Bolsa. Camógrafo. Filtro. Tubo. Si no tengo camógrafo, verifico la profundidad del tubo. Osculto ambos campos pulmonares y observo la saturación. Si algo falla, tienes que acordarte del dope. Desviación, obstrucción, posición y equipo. Desviación, obstrucción, posición o neumotórax y equipo. Nunca te olvides tener cuidado, tener cuidado con el filtro. Nunca te olvides, por favor. Hay que tener cuidado con los filtros. Si la vida es difícil, no puedo intubar oxígeno. ¿Cómo oxígenas? Con una mascarilla con filtro. Con un sello hermético. O con un dispositivo supraglótico. No puedo intubar, no puedes oxigenar. Tienes que hacer una vía aérea quirúrgica mediante un procedimiento que se llama cricotiroidotomía de emergencia. Pero para ustedes, debes acordarte lo de arriba. Esto es importante. Van a repasar cuál es un distrito respiratorio agudo. Según la guía actualizada del 13 de marzo. Que es un distrés. Según la dirección de Berlín. Que es septicemia orientada a COVID. Este es un resumen del up to date. Tienen que revisarlo, por favor. Lo más importante de esto es acuérdate tú que el transporte del paciente debe ser en una camilla, en un ángulo de casi 45 grados. Porque de ayuda a la ventilación de la víctima, al posicionamiento. Muy bien. Hasta acá hay un montón de información para revisar acerca de maniobras de intubación. Lamentablemente por el tiempo, tengo que correr un poco para también comentarles acerca de las recomendaciones de RCP en COVID. Al abordaje de la víctima, alguna pregunta con confianza. Digan, digan, digan en el chat. Los leo. El mejor alcohol, de 70. Punto. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Totalmente cierto. Igual, el jabón es lo ideal. Para una partícula viral, el jabón es lo ideal. Pregunten. 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 Muy bien No hay preguntas Vamos a terminar Con la última parte De la presente ponencia Que son las recomendaciones de RCP En pacientes COVID-19 Acuérdate que esto está comandado Por la IELCOR ¿No? A nivel de Perú Nos basamos en las guías también Del American Heart Que es totalmente importante Te comenté de un inicio Que el COVID puede afectar De manera directa al corazón Claro que sí ¿No? Puede ocasionar una insuficiencia cardíaca Una falla cardíaca Totalmente cierto ¿No? Puede haber una lesión directa Por la invasión viral De los miocitos cardíacos O una injuria indirecta Por la tormenta citoquínica Que ya hemos comentado ¿Cuál es lo importante De RCP En COVID-19? Lo importante es Número uno Igual que en la vía aérea Reducir la exposición Del proveedor A COVID-19 El menor personal Pero el personal Más capacitado Dar prioridad A las estrategias De oxigenación Y ventilación Con menos riesgo De producir aerosoles Ya sabes Qué procedimientos Que generan aerosoles Ya sabes Que existen filtros De alta efectividad Los filtros EPA Considerar La conveniencia De iniciar Y continuar La RCP Riesgo Beneficio Probabilidad De supervivencia Un poquito crudo Pero Así es Y siempre Seguir fomentando La RCP Y la desfibrilación En los transeúntes Para que estén dispuestos Y sean capaces En ayudar A pacientes Que sufren un paro Aún en el mundo COVID Tienes que recibir ayuda Entonces Acá tiene la imagen De un filtro EPA ¿No? Que puede reducir La cantidad de alergenos Presentes en el aire Te voy a dar Como ejemplo ¿No? El algoritmo Para proveedores Personal de salud Para pacientes Y dirigido a pacientes Con sospecha O confirmación De casos confirmados De la enfermedad De COVID-19 Este grafiquito Ya lo conoces Acá vamos a dar La salvedad La salvedad En pacientes Con COVID-19 Número uno Verificar la seguridad De la escena Número dos El uso Adecuado Del equipo De protección Personal Número tres Limitar Al personal El personal Más capacitado El menor personal El personal Con mayor conocimiento Va a formar El equipo De reanimación Esto ya lo conoces Víctima Víctima no responde Pedir ayuda Paciente inconsciente Pido ayuda Ya lo hemos hecho En las prácticas Que hemos tenido ¿No? Activar el SEM Obtener un DEA Y un equipo De emergencias Una vez que ya pido ayuda Procedo a evaluar A la víctima ¿No? Defino Defino Si la víctima Descartables Defino Si la víctima No respira Solo jadea Boquea Y a la par Comprobar el pulso ¿Te acuerdas? 1001 1002 1003 1004 Correcto En un tiempo máximo De 10 segundos Nos dan Tres escenarios Pulso normal Respiración normal Me quedo con la víctima Hasta que llegue la ayuda Segundo escenario Hay pulso Pero no respira Con normalidad Doy una ventilación De rescate Usando una mascarilla Con filtro Y con un sello Hermético ¿Te acuerdas? Que hemos repasado Cómo hacer las ventilaciones De rescate Tengo mi bolsa Mal llamada Ambu Tengo que hacer un sello hermético Y dar Tener mi filtro EPA Tener una ventilación Dar por favor Una ventilación Cada 5 o 6 segundos O unas 10 a 12 ventilaciones Por minuto Activo el SEM Si es que nadie lo ha hecho Y continúo Con las ventilaciones Por 2 minutos Aguarde que los tiempos Son cada 5 ciclos En RCP O cada 2 minutos Si no hay pulso En comprobar El pulso Después de 2 minutos Inicio con la RCP Entonces En el tercer escenario Si un paciente No respira Solo jadea O boquea Y no tiene pulso Debo de iniciar La RCP Acuérdate tú Que la secuencia Universal De reanimación Para un solo Reanimador Es 32 ¿Qué tengo que utilizar? Una máscara Con filtro Un sello hermético O compresiones O solo compresiones Con oxigenación Pasiva Utilizando la mascarilla O sea Colocar la mascarilla En la boca Y tu RCP Utilizco el DEA Como siempre Tan solo Como cuando Este Disponible Llega el DEA Haces la pausa Para colocar el DEA Compruebas el ritmo Y te va a definir ¿Te acuerdas? ¿No? Los ritmos Que es del fibrilo La taquicardia ventricular Sin pulso Y La afiración ventricular Y es decir No es desfibrilable Continúas con el RCP Hasta que llegue La ayuda Como verás Las consideraciones especiales Son en pacientes Que Tienen Una secuencia de COVID Una enfermedad de COVID Confirmada O caos sospechosos Que entran en un paro cardíaco Es muy similar Lo que ha variado Es que nos estamos centrando Nos estamos centrando En la Bioseguridad En el uso de filtros En el uso De dispositivos De barrera Es lo básico ¿Te acuerdas tú? Que no hay medicamento Que te va A prevenir Que te va a prevenir O que te va a curar La enfermedad Sino Que todo Se debe centrar En la Bioseguridad Muy bien Estimados alumnos Ha sido una clase Un poco rápida Hay mucha información Que tienen que desmenuzar De esta presentación Que se les va a enviar A todos Y cada una de ustedes Por favor Sus preguntas Para luego dar pase A la señorita Angie Pero en los comentarios Finales Los leo Por favor Los EPA Son descartables Totalmente cierto No se recomienda Esterilizar Es como la mascarilla N95 Que Por la fábrica Nos da Como máximo 48 horas De uso Continuo No más Correcto No es preventivo No hay ningún medicamento Preventivo Lo único que nos vamos a centrar Es en la Bioseguridad Lavado de manos Distancia social Entre otros Que ya conocen La N95 Autorizada por la NIOS O por la NIOS Tiene créditos Y tiene Estartificado de calidad La KN95 Es chino Tiene otros criterios Como el de la FDA Pero no está autorizada Por la NIOS Es decir Es decir En equivalencia Es mejor La N95 Ya Dexametasona Si me hablas del estudio Que salió Es un estudio Que solamente se dio En pacientes críticos Como casi todo Como casi todo Pacientes críticos Ya La dexametasona Mejoró En pacientes críticos Solamente en ellos No como preventivo No como tratamiento No Solamente evito Que entre en el ventilador Pacientes críticos No pacientes No críticos No pacientes Asintomáticos Carreferes positivos Paracetamol Punto Y aislarse Y estar tranquilito Y aislarse Y estar tranquilito Ya Observación De la familia Si estás por una empresa Idealmente una llamada Cada 24 horas Que ellos tienen que hacer ¿No? Síntomas Constitucionales Malestar Dolor de cabeza Dolores articulares Mialgia Esos son síntomas Constitucionales Totalmente ciertos ¿No? Acuérdate El medicamento Los medicamentos Que Utilizamos Son solamente Sintomáticos Porque acuérdate Es una enfermedad viral Y lo que tiene virus No tiene cura Tiene que pasar Por sí Solo Con el ciclo Y la evolución De la Enfermedad Correcto Cloroquina Y peor aún Con la Con la Citromicina Nos produce arritmias Terribles Prolonga el QT De preferencia Sí La vacuna Que ya Que ya Este Tengan Cuando ya esté Disponida en el mercado Va a tener sus criterios Así que Esperemos a eso Obviamente En la norma En el documento técnico Está un paciente Que va a ser hospitalizado Un paciente Que va a ingresar A un aislamiento hospitalario Que va a iniciar Terapéutica Porque es crítico ¿Por qué Me importa decir eso? Cuando es crítico Ya nos importa más El riesgo Beneficio ¿Ya? Así nos da Alguna luz Damos alguna lucha Utilizando el medicamento Porque el paciente Es crítico Hay pacientes críticos Que han tomado Ivermectina Cloroquina Citromicina Warfarina De todo Es igual Están críticos Negativo No hay secuelas El dolor de pecho Te va a ahorrar Tres meses El malestar Inconstante Te va a ahorrar Unos tres meses más Lo único Lo único Lo único Que tenga alguna restricción No No Pero si hay estudios Estudios peruanos Muy buenos Que nos dicen Que el dolor de cabeza El malestar Te va a persistir Un par de meses más Eso Hay que informar Y ayudar Y sobre todo Este Al trabajador Decirle ¿No? Que va a tener esto Que le va a persistir Pero eso no es criterio Para que no Continúe con su vida normal Depende No existe ¿Ya? Porque generas inmunidad Pero De que tu último examen Haya salido Un falso negativo Tú Aún siendo positivo Y que vuelvas A sentirte mal Claro que sí Tú eres A volver A sentirte mal Es cierto No No se recomienda Lo que es El procedimiento Que puede generar aerosoles Como es El uso De espirómetro De incentivo No No es recomendable No Porque la placa No es de protocolo La placa Acuérdate tú Que ponerte radiación Te voy a quitar Unos minutos De vida Y no Es recomendable Es ponerte Unas placas Bien chicos Eso es todo De mi parte Doy pase a la señorita Angie Quiroz Y Que va a continuar Con algunas recomendaciones